... ¿Qué tal? Saludos desde Cortegana, localidad que vive estos días su feria. Aquí estamos precisamente en el recinto ferial, con las carpas a nuestra espalda, con las atracciones en el frente. Prepararse para vivir con nosotros una noche llena de diversión, una noche en la que la música, la comida, el buen ambiente, las atracciones para los más pequeños van a ser los protagonistas. Quédense con nosotros, disfruten de la feria de Cortegana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y con protagonistas precisamente estamos con uno de los integrantes de los grupos que van a animar esta noche aquí de feria en Cortegana. Ellos son la banda del Capu, ¿verdad? La tribu del Capu. La tribu del Capu, eso es. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde venís vosotros? Pues somos de Punta Ambría. Todo el grupo entero somos de Punta, los cinco componentes. ¿Qué puede esperar la gente que ha venido esta noche aquí a Cortegana de vosotros? Divertirse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hacemos versiones de temas que conoce todo el mundo, incluso Popurri de los 80 y demás. Temas conocidos, sobre todo, muchas versiones. El objetivo es pasarlo bien, entiendo que implicar a la gente para que se anime y que participe. Bueno, os invito a todos que vengáis, lo antes posible. Bueno, cuéntanos, ¿qué trayectoria tenéis como grupo? Pues llevamos tocando ocho años. Esto es feria, feria más grande, feria más pequeña. También tocamos eventos como bodas, cumpleaños, fiestas privadas. Nos vemos más que nada por aquí, por Andalucía. Más que en Sevilla, Huerva, lo más... Y nada, y eso es nuestro movimiento del día a día, ir fin de semana. ¿Cuántas ganas había también por vuestra parte? Entiendo que al igual que toda la gente, ¿no? Pero que ya pasara esto de la pandemia, que recuperáramos las fiestas. También porque sin fiestas vosotros también sois necesarios, ¿no? Además que la gente va con muchísimas ganas. Quiere grupo. A nosotros nos llamamos este año, este verano estábamos... Digo, la gente, esto no es normal. Cumpleaños, grupo. Comuniones, grupo. Grupo, bautizo, grupo. Digo, esto la gente está deseando de que toquen grupos por todos lados. ¿Cómo afrontasteis ese tiempo de pandemia? Quizás también para prepararos, para... Es que, gracias a Dios, todos los días nos llamábamos. Tocábamos por videollamadas, tío. Entre nosotros, por lo menos para vernos, para tocar. Hemos montado algún que otro tema aprovechando la pandemia. Y nada, y eso ha sido lo que hemos hecho durante la pandemia esta que hemos pasado. ¿Cuánto tiempo le tenéis que dedicar a la música para que luego esto sea una realidad? Nosotros ensayamos un par de días en semana, hay veces que una, porque dos de ellos vienen de Sevilla. Están viviendo en Sevilla, son de punta, pero viven en Sevilla. Y tocamos, pues, ensayamos un par de días en semana y tocamos, gracias a Dios, todos los fines de semana. Todos los fines de semana tocamos. ¿A costa de la familia? ¿Sacrificando a la familia? ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo se hace la conciliación? Ayer de a mi mujer, con mis dos hijos, igual que toda esta gente, con su tío también. Y es que tocamos hoy aquí, mañana tocamos en el Rocío, mañana sábado. Y me dicen, ¡otra vez con el grupo, otra vez con el grupo! Es que es lo que nos gusta. Es vuestra pasión y vuestra vida. Es lo que nos gusta. Bueno, pues nada, os dejamos que descanséis un poco para que dentro de un rato podáis hacer vibrar aquí a toda la gente de Cortegana. Muchas gracias. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! En esta feria, evidentemente, los protagonistas son los propios vecinos de Cortegana. Vamos a hablar con algunos de ellos. Señora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se lo está pasando usted en la feria de su pueblo? Dependamente, muy bien. ¿Y el caballero cómo se lo está pasando? Muy bien, en la feria de nuestro pueblo, pues, canta la vida. Entiendo que se han venido ustedes antes para reponer un poco de fuerza y comer, ¿no? Claro, con un poquito. ¿Qué se han pedido? A ver, cuéntenos. Me han pedido un pinchito con patatas. ¿Estaba bueno? Riquísimo. Y un refresquito. Caballero, le pregunto, ¿cuántas ganas había de volver a vivir la feria después de estos años tan tristes que hemos tenido? Con muchas, porque hemos tenido dos años muy mal, muy mal. Así que, muy estupendo. Muy bien. Son ustedes vecinos de Cortegana, con lo cual ustedes han vivido ya muchas ferias en este pueblo. Muchas ferias, muchas ferias. ¿Ha cambiado mucho desde su juventud? ¿Cómo ha visto la evolución? Hombre, claro que sí, ha cambiado. Pero bueno, por lo menos ha vuelto otra vez. Que no me he llevado con estos años de pandemia que no había nada. ¿Cómo recuerda usted la feria cuando era usted joven? Pues, muy bien. Estaba con mi novio y estupendamente. Ya estamos casados, estamos jubilados y ya, pues, estupendamente. Llevan toda la vida juntos, ¿no? Toda la vida juntos. ¿Y siguen viniendo a la feria? Sí, siguen viniendo a la feria. ¿Y usted cómo recuerda esta feria de joven? La feria de joven era muy distinta a esta. ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado muchísimo. Otra feria, de otra manera, muy distinta. No había cosas que hay hoy. Todo muy antiguo. Los muñecos de práctico, de cartón. Había conocido los muñecos de cartón. Y los bautitos así con las cuerdas. Diferente a lo que hay hoy. Y aún así uno era feliz, ¿verdad? Y se lo pasaba bien, ¿no? Hombre, se pasaba bien porque, claro, entonces se lo cabía. Y entonces había que conformarse con lo que había. No vamos a pedir lo que no pudiese. Y ahora ya ha cambiado muchísimo. Ya las cosas son muy diferentes, como eran. Pero que las ferias de antes eran muy diferentes de hoy. Porque, claro, eran los puestacitos de otra manera. Las casetas estas, apenas había casetas. Había estos puestacitos de turrón, puestacitos estos. Pero otros puestacitos más inferiores. Con menos... Todo más pequeñitos, ¿no? Todo más pequeñitos y con menos calidad. O ya sabéis, con más calidad y está bastante mejor. ¿Qué tiene esta feria de especial, que la puede hacer distinta a la de otros pueblos? ¿Por qué es especial esta feria para ustedes? Especial, no que tenga especial nada. Es una feria normal, como otra cualquiera. Lo que pasa es que es una feria muy céntrica aquí. Y es una feria de mucha gente, de muchas ardeas. Coge muchas ardeas. Y es una feria con mucha gente, por eso. Está abierta a todo el mundo, ¿verdad? Está abierta a todos lados, claro. Se recibe a todo el que venga de fuera, se le recibe igualmente. Aquí se recibe bien a todo el mundo. Pero siempre, pero ahora que es feria, es cuando no es también. A todo el mundo. Pues nada, les dejo que se lo sigan ustedes disfrutando de la feria. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues una de las casetas que hay habilitadas aquí en el recinto ferial es la de la Peña Bética de Cortegana. Y estamos con el presidente de la Peña, Antonio Jesús. Antonio José, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy ilusionados, porque después de la pandemia, tú sabes, dos años sin poder montar, pues ya este año por lo menos hemos podido montar otra vez. Y recuperar esta ilusión que tenemos siempre, todos los años los socios y simpatizantes del Betis y todo el mundo en general, porque hay casi toda la feria abrimos al público. Tenemos una cena el jueves y un almuerzo el domingo, que es un poquito más privada para los socios y acompañantes, pero el resto de la feria está abierto al público, como puedes ver. Es un ambientazo, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo llevamos ya... Hombre, hoy me he encontrado precisamente un ticket de este catering de 2011. Llevamos muchos años montando. Es lo que quería preguntar, ¿desde cuándo estáis montando vosotros la casa de aquí? Sí, creo que 2010 o 2011 ya empezamos a montar. Tenéis ya una trayectoria importante. Sí, sí, la verdad que sí. Ya tenemos cogido el truquillo, tú sabes. El tema del catering es complicado, buscar gente que te atienda bien, que te ponga bien de comer, que... En fin, y ya tenemos todo eso más o menos conseguido. Con esos dos años de pandemia, ¿cuántas ganas había de volver a vivir esto? Madre mía, oye, sí, estoy un poquito ronco porque anoche lo celebramos bien, anoche lo celebramos bien y muy contentos. El socio tenía ganas de ir más en el momento que estaba atravesando el Betis ahora, aunque está bien, el año pasado ganamos la Copa. En fin, tenemos muchas ganas, de verdad. Hay muchas cosas que celebrar, ¿verdad? Hay muchas cosas que celebrar. ¿Cuántos integrantes hoy aproximadamente aquí en La Peña? Oye, unos 80, este pueblo es pequeño, tú sabes, 4.500 habitantes, somos 80 socios, otros 20 o 25 juveniles que estamos intentando meter arriba. Pero es suficiente, es suficiente porque hay muchos aficionados aquí del Betis y siempre vienen muchos acompañantes a acompañar al socio y a estar con nosotros. Como puedes ver, siempre estamos llenos. ¿Qué actividades son las que desarrollar durante el año los integrantes de La Peña? Durante el año, bueno, pues vamos a ver Betis y a Sevilla, pero muy poquito porque estamos un poquito lejos, no como las peñas que están a 20 o 30 kilómetros de Sevilla. Cuando juegas un domingo a las 9 de la noche, llegas aquí a las 1, 1 y media, 2, con niños para el colegio, es complicado. Pero intentamos ir a ver Betis, hacemos un viajito, este año queremos ir a Almería, queremos ir a Cádiz, por aquí cerquita. Y lo principal que hacemos es esto, tenemos nuestra sede, montamos nuestra peña, a ver todos los partidos, pero lo más importante que hacemos creo que es lo de la feria. ¿Cuánto apoyo de los integrantes hace falta para montar una carpa como esta? Bueno, es cuestión de organizarse, es cuestión de organizarse, porque si el del catering gana dinero, él te monta la carpa y nosotros solamente la adornamos y nos encargamos del tema de animación. Nosotros pagamos la animación y montamos lo que es el decorado y ya está. Es un escenario también para actuaciones, que tenéis programadas. Claro, un chaval aquí del pueblo, un DJ del pueblo que suele traer a toda la juventud y anima mucho. Y luego intentamos hacer un binguito, o el domingo o el lunes, que nos cubra algo de gastos para los gastos que tenemos. Este fin de semana hay liga, vaya a estar con un ojo en la feria y otro en el televisor, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, complicado, porque a lo mejor hacemos un binguito ese día y... pero vamos, va por dentro, va por dentro siempre. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a seguir disfrutando de la feria de Cortegana. Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues seguimos visitando las carpas de este recinto ferial. Estamos en la carpa de la Asociación del Círculo de Amigos del Caballo de Cortegana. Estamos con Enrique Vázquez, miembro de la directiva. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la caseta. Caseta que me comentabas antes fuera de mí, creo que es el segundo año, ¿verdad?, que la montáis, ¿no? Es el segundo año que se monta esta misma asociación. Antiguamente, es una de las asociaciones más antiguas, se creó en el 92, pero la hemos recuperado para que el mundo del caballo tenga su caseta, como hacemos el paseo a caballo y hacemos todas estas cosas. Entiendo entonces que la monta esta es el primer año y luego justo llega la pandemia. Nos coge yo la pandemia y no se volvió a montar. Este año hemos hecho un esfuerzo grandísimo, porque sin dinero, sin las cuotas cobradas, hemos hecho un esfuerzo grandísimo, vamos. Pero para que el elector que somos, aficionados al caballo, tenga su caseta, su sitio, la feria. Y no solo la caseta del mundo del caballo, sino para todo. Tenemos una caseta libre para que todo el mundo entre en ella, se lo pase bien. Entiendo, por tanto, que había muchas ganas otra vez de vivir esta feria, ¿no? Muchas, muchas. Sobre todo hay gente que hay muy buenos aficionados. Hoy, por ejemplo, como era un día laborable, pues había poca asistencia de caballo. Hemos tenido unos 15 caballos, pero mañana viene un juez internacional, que es Paco Benítez, pues viene a jugar, para que nosotros no seamos los que juzguemos cómo viene el caballista, cómo viene... Y luego por la noche, pues entregaremos los premios, vamos, que es una caseta que tal. Luego tenemos un catering buenísimo, que viene y nos acompaña desde Villarrasa. Y lo que más nos satisface es que tiene buenos precios y encima nos están dando la enhorabuena. Entonces, es una gran satisfacción. Una feria en la que podemos ver por la programación, con un especial protagonismo, por un lado, para el mundo del toro, pero también para el mundo del caballo. Para el mundo del caballo, exactamente. También estamos muy unidos al mundo del toro. Yo, por ejemplo, mañana salgo de Arguacil y yo también con mi hija en los toros, estamos repartidos con los caballos. Y luego, junto con el ayuntamiento, que el año pasado también creó la feria del toro y el caballo, pues también estamos asociados con el ayuntamiento y creamos también la feria, la que se hace en noviembre. ¿Cuántos integrantes tenéis aproximadamente en la asociación? Pues antes de la feria, con la pandemia y todo, creamos como sobre unos 110, 115 socios. Hoy hemos alcanzado las 212. Hoy doblado. Hemos casi doblado, 212 socios. Ahora mismo. Eso es una satisfacción enorme, ¿no? Eso es porque está la gente contenta, se lo están pasando bien en la caseta y ganas de juerga, tienen ganas de cachondeo. ¿Qué tiene de especial esta feria, para el que no la conozca, para el que nunca haya venido? Pues la feria es como todas, las ferias van decayendo, no es como la romería que siempre lleva una tradición. La feria, lo que pasa es que ya incentivando, por ejemplo, las ferias de por la mañana, montando ya caballos, estamos incentivando también para que la mujer se vista de gitana, de flamenca en este caso, los hombres de flamenco. Entonces ya le da vidilla a la feria por la mañana. Y luego yo creo que poquito a poco estamos alcanzando que la feria se levante. Luego se da una circunstancia en este tipo de eventos, que no sé si tú lo verás aquí en esta caseta, y es que hay muchos vecinos de cortegana que por cuestiones laborales o familiares durante el año, viven en otros sitios, pero llega la época de feria y viene, con lo cual es punto de reencuentro también, ¿no? Hombre, por supuesto, y sobre todo, gente que, mi hija se ríen conmigo porque yo ya tengo 47 años, pero estoy ya como, me acuerdo con los viejos, niña, ¿tú de quién eres? Porque es que le pierde la pista en los dos años de pandemia, y hay gente que no han venido, porque han estado fuera, gente que viene nada más que para la fiesta, y cuando viene digo, yo me acuerdo de esta mujer, pues todo me acuerdo, sobre todo el Día de la Patrona, que ha sido una de las procesiones bonitas que ha habido este año, que el corteganés que vive fuera se siente muy corteganés porque la patrona tira mucho, pues ha sido una feria que está mereciendo la pena venir. Hablábamos antes con un matrimonio mayor que nos contaba que ellos, de jóvenes ya, iban de novios en la feria, ahora son ya mayores, y estaban ahí tomándose unas tapas y no piensan dejar de vivir la feria. Entiendo que vuestro objetivo con esta carpa también empieza a cumplir años, años, y cuando echéis la vista atrás, podéis decir todo lo que hemos hecho, ¿no? Eso es lo que quiero, que las nuevas generaciones que vengan por detrás, porque sigan manteniendo por lo menos la caseta, mañana es la entrega de premios, que le vamos a dar una enhorabuena también a Prudencio, porque también lleva el nombre de la caseta como socio a niveles de competición, porque está compitiendo y ha quedado el segundo de Andalucía, o sea que no ha podido asistir ahora por culpa de que tiene ahora mismo otro concurso mañana, pero estamos muy orgullosos de que un socio nuestro está compitiendo ya en Andalucía. Pues Enrique Vázquez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y Armahueva por siempre está, por la colaboración siempre con nosotros. Muchas gracias, un saludo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con la alcaldesa de Cortegana, Mari Carmen Fernández de Alcaldesa. Buenas noches. Buenas noches. Para una alcaldesa entiendo que estos son de los días bonitos de vivir, ¿no? Hombre, es disfrutar del trabajo de muchos meses, de un equipo muy unido para trabajar por esta feria. Hay mucho ambiente, hay muchas ganas de feria, ¿no? Después de estos dos años de pandemia que tristemente provocaron un parón en toda la actividad. Sí, como yo digo, nos lo merecemos ya. Después de dos años de pandemia nos privó de poder celebrar la feria en condiciones y este año nos toca. Por eso este ambiente y espero que todavía aún haya más. Para ello desde el Ayuntamiento se ha diseñado una programación amplia, variada y para todas las edades, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Tenemos para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, para todo el mundo. Hasta para vivir en familia, como la feria de las plumas y la fiesta de los colores. Una feria alcaldesa en la que, si no me equivoco, hay mucho protagonismo también para el mundo del caballo y para el mundo del toro. Así es, gracias a la Asociación Amigos del Caballo, pues tenemos dos pasos a caballo, tenemos la caseta de ellos también. Y bueno, tenemos, hoy hemos disfrutado de las vaquillas, mañana de la corrida de toros y el domingo de la novillada. Más no podemos pedir. ¿Satisfecha de momento con el resultado, con el ambiente que se está viviendo? La verdad que sí. Estoy contenta. En el día de ayer, la procesión, uno de los momentos especiales, entiendo, ¿no? Bueno, pues como pudieron comprobar, estaba todo el pueblo en la calle acompañando a nuestra patrona, las mujeres vestidas de mantilla, una hermandad que se la curra y ha trabajado por todos los detalles y no podía ser de otra forma para nuestra patrona. ¿Cómo vive la alcaldesa a su feria? Bueno, un poquito distinta la vuestra. Mucho estrés, mucho trabajo, mucha incertidumbre de que todo salga bien, pero muy contenta, a la vez muy contenta. Entiendo que no tiene nada que ver vivirlo como alcaldesa, como anteriormente lo vivió usted como vecina, ¿no? Que la responsabilidad le hace vivirlo de manera distinta, ¿no? Totalmente distinta, porque tú quieres que salga bien todo, entonces tienes que estar con mis compañeros, estamos pendientes de todo. Pero bueno, yo creo que el trabajo de muchos meses se está viendo reflejado en la feria. Ya este 2022 recuperamos esa tan ansiada normalidad, como lo podemos ver en la feria, afrontamos ya la recta final del año, acabamos de terminar el verano, pero bueno, nos metemos ya en la recta final. ¿Qué tenemos en Cortegana preparado para estos meses que nos quedan? Bueno, pues seguiremos con el otoño, con la alcultura, las fiestas que tienen tanto el motoclub como alfa, la candela, el chinchimonete. Bueno, no vamos a parar, no vamos a parar. Y luego, cuando nos demos cuenta, estamos en la Navidad. Hemos prácticamente recién salido de las jornadas medievales, que también fueron un éxito. La feria Cortegana no para. Cortegana no para, pero no para gracias a sus vecinos y vecinas. Si no, yo no tendría sentido organizar nada. Alcaldesa, muchísimas gracias por su tiempo y que siga disfrutando de su feria. Gracias a vosotros y os esperamos a todos. Música 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 Bueno, pues este es el ambiente que se ve y se vive esta noche de feria aquí en Cortegana. Familias, familias pasándoselo en grande, disfrutando de la música, disfrutando del buen ambiente que se vive en la feria de Cortegana. Esperemos que hayan disfrutado de esta jornada festiva en la localidad serrana. Música 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 Música